El día 1 de abril, el April Fool's Day, es el equivalente en España al Día de los Santos Inocentes. Una fecha en la que se gastan bromas de todo tipo, y que incluso hasta a veces nos la cuelan y nos tragamos la trola. Pues SEGA se ha subido este año al carro. Acaba de sacar un nuevo videojuego de Sonic titulado The Murder of Sonic the Hedgehog. Parece una broma, pero es un videojuego real y jugable. Se puede descargar en Steam y es totalmente gratuito. No se trata de un juego de plataformas como los Sonic tradicionales. Ni siquiera es de carreras. Es una novela visual, tipo point and click. El jugador no interpreta a Sonic, sino a un empleado del tren Mirage Express, una clara alusión al Orient Express, que debe investigar el asesinato de Sonic. Pero no me digas que matan a la estrella de SEGA. Bueno, a priori, eso es lo que parece. SEGA ha confirmado que no es un juego de la saga realizado por el Sonic Team, pero matiza que cada fan puede tener su propio canon. En el videojuego también aparecerán personajes icónicos de la saga como Amy, Tails o Knuckles. Pero también conoceremos a nuevos personajes, como el revisor que está a punto de jubilarse. Haremos interrogatorios a los pasajeros al más puro estilo de Ace Attorney. También participaremos en algunos minijuegos retro, desenmascarando una siniestra conspiración detrás de un inocente juego de asesinatos.